El mismo lunes, cerca de las 17 horas, se tomó conocimiento a través de la consigna del hospital local del ingreso de un joven de 19 años de edad, lesionado de arma de fuego en sus miembros inferiores, en sus piernas, sin revistar gravedad y quien no aportó datos en cuanto a la circunstancia de este suceso ni tampoco formalizó ningún tipo de denuncia al respecto. ¿Se supo en qué zona fue herido? ¿En qué lugar de la ciudad? No, no quiso aportar ningún dato de dónde fue, por qué, quién, cómo, cuándo, dónde, nada, absolutamente nada. ¿En algún momento desde Fiscalía se arriesgaba que estos hechos de estas heridas en los miembros inferiores tenían que ver con algún tipo de código mafioso, de la droga o de alguna cosa por el estilo? ¿Ustedes tienen algún dato respecto a esta situación? Nosotros también entendemos que estos son problemas entre grupos antagónicos que pueden estar relacionados al delito o alguna cuestión de enfrentamientos de familia, digamos, y bueno, se llevan a cabo estas agresiones y bueno, después las víctimas son quienes agreden a los otros también. ¿Este está fuera de peligro este herido? Sí.